El próximo lunes 26 de octubre, la Escuela de Sonido ASU inicia su cuarto curso técnico de sonido 2015-2016. Y para conversar sobre este programa se encuentra con nosotros uno de los ingenieros de sonido más talentosos de Nicaragua, Ricardo Willock. Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias Juan Carlos por recibirnos. Ricardo, este ya es el cuarto curso que ustedes abren. ¿Qué es lo que persiguen ahora que ya tenés tres generaciones de sonidistas formados a través de este programa? Bueno, lo que perseguimos es que haya una generación de técnicos de sonido educados en Nicaragua con niveles y estándares de trabajo que no tengan nada que envidiarle a ningún técnico de sonido fuera de Nicaragua. ¿Cuál es el perfil del alumno para este curso? Básicamente un bachiller. Si hay una persona que tiene un curso de bachillerato es suficientemente capacitado para entrar a recibir nuestro curso, pero nosotros exigimos una entrevista para evaluar el nivel de interés en la materia. Te explico por qué. Tenemos a veces varias personas interesadas que quieren entrar por pura curiosidad, cuando hay personas que ya se dedican a veces profesionalmente al tema del sonido y que quieren esa oportunidad. Entonces nosotros buscamos hacer la entrevista simplemente para filtrar a personas que tienen un interés de curiosidad y así podemos dejar entrar a las personas que tienen un interés más profesional o que tienen muy claro que quieren aprender profesionalmente el tema del sonido. La persona que toma este curso, ¿qué queda preparado para hacer? Estamos hablando de sonido en eventos, estamos hablando de producción audiovisual, producción de música. ¿Hay algún enfoque particular que ustedes favorecen en este curso? Mira, el curso que va a empezar el 26 de octubre es un curso que se llama curso de sonido básico. Entonces ese curso lo que hace es que planta los cimientos del conocimiento para entender luego todas las especialidades del sonido. Una persona que estudia sonido puede luego estudiar, por ejemplo, haciendo sonido directo en rodaje, con percha. Puede trabajar haciendo postproducción de audio para cine, películas, televisión. Reparando ruidos que tienen en una filmación, que se metió un ruido de una chicharra, se puede reparar en postproducción. Entonces ese tipo de trabajo lo hace un ingeniero de sonido. Puede trabajar en conciertos haciendo sonorización en vivo de una banda musical. Puede trabajar grabando en un estudio de grabación una banda musical. Y bueno, hay muchas otras especializaciones, esta mezcla, masterización, etc. Por cierto, ustedes tienen un curso posterior que te encamina en otra dirección. Exacto. Nuestra carrera de sonido está dividida en tres partes. El primero es el curso de sonido básico que dura 60 horas. El segundo es un curso de sonido profesional que dura otras 60 horas. Y luego vienen tres especializaciones. Grabación en estudio, mezcla en estudio y sonido en directo para concierto. Estamos planteándonos también hacer una especialización dirigida a la gente del mundo de la televisión y de los programas de televisión que sería de postproducción de sonido. Estamos ya juntando algunos interesados en este tema. Y básicamente todas estas ya forman parte de especializaciones que requieren que el alumno haya podido cursar primero sonido básico y profesional. O sea, este es el punto de partida para la gente que eventualmente quiera acceder a esas especializaciones. Exacto. Y las cosas que abordamos son cosas básicas pero muy importantes. ¿Cómo funciona un micrófono? ¿Cómo se dispersa el sonido en un cuarto? ¿Cómo rebota? Características de cómo los humanos escuchamos. ¿Cómo captar con un micrófono los distintos tipos de micrófonos que hay? Todo lo relacionado con el mundo del audio. La industria audiovisual y sonora en Nicaragua es bastante, digamos, básica, precaria. No hay muchos recursos materiales y a veces siento yo que el sonido se da por descontado. Compras una cámara, la cámara tiene un micrófono. ¿Por qué debemos preocuparnos por la calidad del sonido? Bueno, ojo, en Nicaragua ha habido históricamente una gran generación de ingenieros y de técnicos de sonido muy buenos que han tenido que aprender trabajando por sus propios medios. Y yo quiero aprovechar para rendirles un homenaje a toda esa gente que se ha hecho la vida por sus propios medios, hechas a sí mismos. Cuando yo hablo con estas personas, se les ilumina la cara cuando les empiezo a explicar cosas básicas que ellos tal vez los tenían 15 años con una duda de por qué me pasó esto, por qué me pasó aquello. Pero efectivamente estamos, por decirlo de alguna manera, en pañales, si nos comparamos con otros países, en lo que a nivel de calidad de audio respecta. Basta con ir a un concierto donde viene una banda salvadoreña y traen a sus técnicos de sonido como suena, usando el mismo equipo nicaragüense. Entonces eso te refleja un poco que tenemos todavía mucho que aprender. Pero estamos trabajando en la Escuela de Sonido de ASU, que es la primera escuela de sonido de Nicaragua, para mejorar esto. Entonces, ¿hace alguna diferencia, digamos, separarse del trajín del día a día y del trabajo sobre la marcha para poder detenernos a analizar qué es lo que estamos haciendo? Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Y yo creo que las tres generaciones que hemos sacado, muchos de ellos ya son personas que están trabajando a un nivel profesional de alguna u otra manera relacionado con el mundo del audio. La mayoría de los alumnos que tenemos suelen ser músicos, que quieren grabarse a sí mismos y quieren aprender cómo. No quieren depender de ir a un estudio de grabación que suele ser caro, etc. Podríamos decir que en el mundo del sonido ha habido una revolución impulsada por la informática. Hace 15, 20 años, grabar con un micrófono solo se podía hacer en un estudio de grabación y costaba una fortuna. Y hoy en día, gracias a la manufactura china y al avance de la tecnología, es bastante barato y accesible grabar y producirse hasta cierto punto en casa. ¿Cuáles son las demandas de tiempo de este curso particular? Bueno, nosotros los cursos los impartimos lunes, martes y jueves de 5 de la tarde a 8 de la noche. Está pensado para gente que trabaja. Lo hacemos en la escuela que queda en Los Robles, en la misma sucursal donde está La Gotera, que es una productora audiovisual. Ahí tenemos un aula informática, tenemos un estudio de grabación completo, con microfonía, con consola. Acabamos de adquirir una consola analógica de 36 canales inglesa para dar los cursos desde el ámbito analógico, que luego permite con mucha facilidad entender la parte digital. Entonces, es como un fundamento muy potente. ¿Cuál es el costo de la matrícula, Ricardo? 550 dólares que se pueden abonar en mensualidades y a veces, dependiendo de la persona y de la historia, a veces damos medias becas. Ahorita tenemos un muchacho que lleva muchos años trabajando como asistente de escenario, recogiendo cables, recogiendo micrófonos, que en la escuela nos entusiasmó la idea de que él pudiera salir más adelante y aprender cosas que incluso en Centroamérica es difícil aprender. Yo, por ejemplo, cuando me gradué del colegio, yo quería estudiar esto y no sabía que era una opción porque en ningún lugar de Centroamérica se podía estudiar. Claro. Hace ya muchos años. Ahora estás corrigiendo eso. Ahora estamos ayudando a que lo que me pasó a mí cuando yo tenía 19 años no le pase a los jóvenes de hoy en día. ¿Dónde pueden contactarlos, la gente que esté interesada en inscribirse? Bueno, pueden escribir a info.ricardowillock.com, que es el correo para solicitar la entrevista. Repito, info.ricardowillock.com. Seguro que lo van a poder ver en pantalla nuestros televidentes. Y pueden también solicitar unirse a un grupo de Facebook, que es un grupo abierto, que se llama Escuela de Sonido ASU. Ahí tenemos un PDF con toda la estructura del curso, contenido, biografía de los profesores, que afortunadamente los dos profesores que damos clase ahí hemos sido titulados fuera de Nicaragua, en España, en buenas escuelas. Y bueno, para que sepan un poco más de lo que hacemos. También en este grupo compartimos tutoriales gratuitos, a veces hay plugins gratuitos que la gente se puede descargar. Es como también un buen... Es una comunidad para... Es una comunidad de sonido Nicaragua que ha ido creciendo. Tenemos casi 500 personas en el grupo y es muy agradable, pues, a veces compartir, ¿no? Ricardo Willock, de la Escuela de Sonido ASU, felicidades por este hito en la vida de la institución que ha fundado. Muchas gracias. Ya saben, entonces pueden buscar información sobre el curso de técnico de sonido en la página en Facebook de la Escuela de Sonido ASU. ¡Gracias!